Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. ¿Cuál es el verdadero potencial de nuestro cerebro, nuestra mente, o yendo un poquito más allá? Quizá esa conciencia que al final es lo que somos de verdad. Según el estado de conciencia, de conocimiento, de ver lo que somos en realidad, pues eso, así veremos el mundo, la realidad, las posibilidades que tenemos en ella. Bien, ya desde la antigüedad podemos ver que desde los grandes sabios y pensadores griegos, romanos, etc., hasta si nos vamos mucho a mucho antes, por ejemplo, daros cuenta, un abrazo a las Américas. Sabéis que en las Américas hay, bueno, innumerables cosas de la antigüedad que te dejan con la boca abierta. Entre ellas, bueno, muchos de vosotros sabéis, en la zona de Paracas hay, bueno, hay un montón de descubrimientos súper maravillosos, pero entre ellos, al margen de haberse encontrado muchos cráneos extraños de los que, bueno, ya hemos hablado por ahí en algunos vídeos, también se han encontrado cráneos que habían sido, digamos, perforados, de alguna manera, como si hubieran hecho una especie de, bueno, operación quirúrgica en el cerebro, siempre, digamos, en zonas muy específicas, relacionadas muchas veces con el dolor, muchas veces con el control mental incluso. Hasta nuestros días ha llegado el interés que, ya digo, tenían desde los grandes sabios griegos a quizás grandes sabios, grandes chamanes, por llamarlos de alguna manera, de la antigua antigüedad que quizás conocemos menos de lo que creemos, por decirlo de alguna manera. Os he hablado en muchos capítulos sobre personajes, desde Aldo Harley a Nikola Tesla, a, bueno, digamos, científicos que han investigado ciertas sustancias, digamos, el efecto de ciertas sustancias, eso, en la mente, en la conciencia, en el cerebro, en la realidad humana, y que con unas u otras sustancias se llegan a estados de conciencia que nada tienen que ver con el estado de conciencia que tenemos habitualmente, eso. El humano animal, por decirlo de alguna manera. Ahí, ya digo, muchos de estos personajes que nos muestran eso y muchas otras ciencias o pseudociencias, ya sabéis, según para quién, por ejemplo, el efecto placebo, una cosa tan sencilla como esa, nos hace ver que quizás, queriendo de verdad una cosa, creyendo en ella de verdad, o sea, el conocimiento de que se va a realizar queriéndolo de verdad, tú mismo te puedes curar. A partir de ahí se abre un abanico de eso, de pseudociencias, parapsicología y demás. Hay muchos estudios que revelan, ya digo, datos inexplotables de que las sustancias alteran los niveles de conciencia, pero también hay, digamos, muchas investigaciones que hacen ver que quizás no hacen falta sustancia, sino encontrar la verdadera conexión con lo que os digo, con nuestra verdadera consciencia de lo que somos de verdad, de las posibilidades que el ser humano encierra dentro o eso, afuera, por decirlo de alguna manera. Hay una forma en la que, parecido, digamos, al efecto placebo, pero bueno, multiplicado por muchos, por decirlo de alguna manera, con distintos estudios, supuestos estudios y pruebas, había un personaje, la Falle Ronald Hubbard, me parece que se llamaba, más o menos, y este personaje fue el creador, digamos, de la dianética, una especie de ciencia que se basaba, más o menos, lo que le es efecto placebo, o sea, mediante la mente y demás, o sea, viendo las energías que somos en realidad, supuestamente eso, se curaba tanto la mente como el cuerpo. Hubo, bueno, en aquellos días, pues, y en épocas posteriores, muchas personas que fueron en contra de, digamos, de este personaje y su, bueno, su filosofía, su pseudofilosofía, como lo queramos llamar, su ciencia o pseudociencia, y al final, después de escribir, bueno, escribió varios libros, y luego a la final, viendo que la ciencia le daba un poco de lado, se pasó, digamos, a la religión, creó, basado en sus mismas ideas, una religión, la cienciología, o sea, la iglesia de la cienciología, que pasó de tener adeptos, digamos, a una posible ciencia, adeptos a una posible deidad, una posible deidad, que es de lo que se aprovechan muchas personas, se han aprovechado a lo largo de la historia, para jugar eso, con las mentes débiles de los demás, para, digamos, engañarlos, diciéndoles en muchos aspectos lo que quieren oír, y mediante, bueno, ciencias o pseudociencias como el efecto placebo, llegar a curar a muchas personas sin que ellos mismos se diesen cuenta que el poder estaba dentro de ellos mismos. Ya digo que dentro de todos estos temas de la parapsicología, las pseudociencias y las ciencias ocultas y oscuras, hay muchos listillos, hay muchos engañabobos, por decirlo de alguna manera, pero también hay pruebas irrefutables, como os estoy mencionando, que tanto a nivel de toma de sustancias, a nivel de estado de conciencia, de meditación, de concentración, hay muchas formas de llegar a eso, a conectar con otras realidades. Otras realidades que, en algunos aspectos, como os digo, el tal Hubbard, pues, aunque me reservo la opinión de un poco valorar si sus ciencias eran correctas o eran de engañabobos, porque quizás, en muchos aspectos, hay un conglomerado de las dos cosas, pero ya digo que hay, por ejemplo, una ciencia o pseudociencia hoy también, que es la inteligencia emocional, que se basa también un poco en eso, o sea, la inteligencia emocional es el poder de nuestra mente, de nuestra conciencia, es saber cómo podemos llegar a la raíz de un problema mental que quizás es el origen de todo. O sea, si estudiamos un poquito la mente, lo que provoca tanto lo bueno como lo malo, lo que vemos bueno como malo, tanto lo que provoca el sueño, tanto lo que provoca el hambre, las ganas de comer, el apetito sexual, incluso los estados de humor, son simples conexiones eléctricas dentro de nuestro cerebro, y que, eso, con unos códigos u otros que quizás son, eso, energía, los alimentos son energía, lo que tomamos, todo lo que entra en nuestro cuerpo es energía desde el mismo aire, a la que extraemos la parte de energía que creemos, un código que va directamente en principio a nuestro cerebro, y es el que, ya digo, altera a todos los niveles, tanto nuestro cuerpo como nuestra realidad. Una cosa curiosa, ya digo, en todo este tema que estamos hablando, es que, al margen de que incluso las organizaciones secretas, por ejemplo, daros cuenta, en la Guerra Fría, en la Guerra Fría, en los dos bandos, supuestamente se estaban haciendo investigaciones, pruebas y demás, con todos estos temas, llevando a muchas personas a hacer pruebas para ver el poder que tenían, ya digo. Pruebas para aprovechar el poder de la mente, la telepatía, al igual que el otro día os hablé de la bioquinesis, la telequinesis, son ciencias o pseudociencias que están ahí, y que, como os digo, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, en principio, es como una especie de autoayuda, una especie de, en el canal podéis ver eso, en la primera serie, lista de reproducción que tengo en el canal, la esencia de la realidad, la delgada línea de la realidad, ya sabéis que le voy cambiando de nombre muchas veces a la serie, pero siempre dentro de un mismo, de una misma idea, y, ya digo, esa inteligencia emocional, aunque a menudo se puede usar para beneficiar a las personas, para curar dentro de lo posible a las personas, también es, eso, obvio, que hay muchos de estos maestros iluminados, o incluso iniciados en estas artes, que usan, digamos, ese poder, ese poder de la inteligencia emocional, y muchas de estas pseudociencias, ya digo, algunos pasan a llevarlas a religiones, pues que se usan, no solamente para curar a las personas, sino para manipular sus mentes. Curiosamente, el otro día me decía, bueno, un visitante del canal, me decía que, al final, lo que quería Macapeta era aprovecharse de las mentes débiles, bueno, como les dije, nada más lejos de la realidad. Macapeta, si acaso, busca algo, si acaso le queda algo de buscar, digamos, en este mundo material, es, bueno, ir encontrando ventanitas, para ir mostrándolas, para, obviamente, lo contrario de lo que, bueno, me acusaba este, navegante de internet, lo que busca, si acaso Macapeta, es mostrar ventanitas, que liberen, esas mentes débiles, quizás, que las liberen de, la mentira de, este mundo material y físico, y, bueno, suelten, las cadenas que lo atan a él, ya os digo, muchachos, si alguna verdad, quiere, bueno, mostrar Macapeta, es solo una, esa que dice que, yo soy tú, y tú eres yo, y eso, que somos uno, que soy otro tú. y yo, y yo, porque tú lo atuamos, no le atuamos, y yo, y yo, creo que ya, y yo, que si, y yo, que lo atuamos, es así, y yo, y yo, porque se, y yo, y yo, Gracias.